Muchas veces uno va a un lugar y se siente incómodo, se siente mal, tiene un malestar, se quiere ir de ahí. Y otros lados en donde nos hace sentir bien, estamos cómodos, agradables, confortables. Asimismo pasa con las personas, muchos tienen energías negativas y otros tienen energías positivas. Tengo unas fotos sobre la mesa y te voy a decir por favor si podés extender tu mano de esta manera sobre las fotos. Cuando vos digas, las retirás. Y agarra las mismas fotos. Y te voy a pedir por favor que, porque dicen también, que uno mediante las fotos puede saber si esa persona tiene energía buena o mala. Te voy a pedir por favor que haga dos montones, uno de energías buenas y otro de energías malas. Mirá los rostros, sus ojos, las expresiones, sus rasgos, su boca. Y concéntrate en cada uno de ellos. Energías buenas y energías malas. Fíjate bien en sus rostros. Esos que expresan felicidad, algunos que expresan tristeza, y otros que no expresan. Hablan por sí solos. Una a una cada foto. Bien. Hiciste dos montones. Cada uno. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Ali? ¿Este qué es lo que te da? Este rostro. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Un poco de tristeza. Tristeza. ¿Y en este rostro? ¿Qué vistes? Soledad. Soledad. Acá también elegiste fotos, ¿sí? ¿Este? Paz. Paz. ¿Y en este rostro? Este me gusta mucho. ¿Qué es lo que vistes? Satisfacción. Satisfacción. Te dije que hay energías buenas y malas y que mediante las fotos uno podría descubrir cual eran esas energías. Sobre esta foto, del lado de atrás, yo tengo una palabra escrita. Y es vivo. Que esa persona está viva. Y sobre esta foto, tengo escribido otra palabra, que es muerto. Y no es solamente eso. Si agarramos este pilón que vos separaste, todas, pero todas las palas fotos dicen muerto. 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 Y todas estas fotos dicen. Muerto. 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 Uro.